¡Público está listo! Ok, ya estamos con todos los ánimos. Así que ahora, dependiendo de los jueces, vamos a saber quién es la primera pareja clasificada a la final del Mundial Catá 2022. La final del Salvador 4K 2022. Entre la pareja número uno de Papi Sugar y la Americana y la pareja número dos. El chiquitín con Johanna. Johanna con su llavero. Ok, veamos. ¡Ah, álgala, álgala! Y no es paja que la Johanna te ha hecho las paredes y la Johanna. No sé qué le ha picado ahora. ¡No, no sé! Ajá, anda pero encendidísima. ¿Qué hago hasta aquí le digo? ¿Qué hacemos hasta aquí le digo? Sí, no, sí, la Johanna de verdad que es raro verla que salga las primeras. Más que de baile. Baila camarada que ni una vez en todas las rondas de baile nunca había llegado. ¡Ay, Johanna! Nunca había llegado. Sí, ahora Johanna le hizo llegar. ¡No, otro! ¡No, otro! ¡No, otro! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Últimamente, fíjense. ¿A quién? El diablo y la náyera. 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 Solo, ahí han pasado. Fue el ventilador. Ah, seguramente el ventilador de los jueces. Vaya, veamos. Aquí están dos parellas. Aquí están los jueces. Jueces, ¿qué les pareció a ustedes este baile de tango? Ok, veamos. Gordomero, empecemos con usted. Estoy sorprendido porque han onadado. Estoy superfacto. Estoy sin palabras. Pero quiero felicitarnos porque es un baile muy difícil y complicado. Sin embargo, hicieron muy bien. Para Nelly y Papi Sugar, solo tengo que decirles muchas gracias por lo que acaban de hacer. Gracias. Ustedes han demostrado que cuando hay fuerza de voluntad, todo se puede. No importa el estado físico. No importa que cuando hicieron así, charlar con las panzas. No importa, se dieron bien. Vaya, vean bien. En coordinación, les doy un nueve a ustedes. ¡Oh, nueve! En adaptación, les doy un diezote. Porque se adaptaron al baile, a aquella sensualidad. Y lo más importante, Sugar, escuchaste el consejo. Verla a los ojos con seriedad, así como... Como un bailarín profesional. Sí, duro profesional. Aquí todos tuvieron un diez también. ¡Bueno! En el sueño, un nueve. Les doy un nueve. Ajá. Es que no cualquier vestido le queda a los mexicanos que comprenderlo. Ah, vaya, es que... Ella ahí no tiene mucho de elegir. No, hay mucha tierra para ella. El tango es como ropa más pegada, así como la... Ajá, más sensual. Y la creatividad, les doy un diez. Porque eso de la copa, la rosa, las aberturas, todo lo digo, un diez. Así que tiene un cuarenta y ocho, en total, nueve punto seis. Juega, nueve punto seis para Sugar, en la americana, en la semifinal. No. Es que se lo merece. Ah, ok. Ya puede ser. Siguiente pareja, recuerdo. Joana y Armin, les gustó mucho la coordinación, al igual que la otra pareja tienen un mueve. No es la adaptación, ahí me falló Armando con la vista pícara, viéndola todo el tiempo. Pero yo no me he cansado porque aquí le llegaba la mirada. Y mi pecho tenía para caer, no me había. Yo le doy un nueve en la adaptación. En la actitud, le doy un diez, porque los dos tuvieron una muy buena actitud. Besuario, nítido, diez también. Y creatividad, le doy un nueve. Para un total de cuarenta y siete, de nueve punto cuatro. Nueve punto cuatro, ok. Veamos, Poc, ¿usted cómo la vio, Poc? Muy similar, solo que los resultados finales fueron diferentes. Hable más fuerte y más claro, por favor. Mis resultados fueron muy similares, pero al final diferentes. Entonces, para la pareja uno de la mexicana de chugar, la coordinación para mí se llevó nueve. La adaptación un nueve, la actitud un diez, el vestuario nueve y la creatividad nueve. Para un total de cuarenta y seis puntos y nueve punto dos. Nueve punto dos para papi chugar en la mexicana, nueve punto dos. Ok. Ahora vamos con la pareja número dos, Armando y la Johanna. Para mí la coordinación fue de un diez, la adaptación de un nueve, la actitud de un nueve, el vestuario de un nueve y la creatividad un diez. Para un total de cuarenta y siete por un perito y nueve punto cuatro. Nueve punto cuatro, ok. Esto está bien, apretadito, 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 mami. Vamos a ver, Joceline. Primero, solicitaron porque hicieron muy bien. Bueno, para la primera pareja, Nelly y Chuga, en coordinación tienen un diez, adaptación ocho, actitud diez, vestuario nueve, actividad, actividad nueve, total de puntos cuarenta y seis, notas finales, nueve punto dos. Nueve punto dos, la nota final para la mexicana y papi chugar. Ahora vamos con la otra pareja. Mi tía Armando y mi tía Johanna, en coordinación tienen un nueve, en adaptación también un nueve, en actitud un nueve, en escuario diez, actividad ocho, total de puntos cuarenta y cinco, notas final nueve. Y la pareja otra, ¿cuánto tenía, total, promedio? Nueve punto dos, o sea que para yo se me hicieron el juez papi chugar y la mexicana. Ok, esto está bien, apretadito, apretadito, apretadito. Esto se va a definir con el cuarto juez. Veamos cómo lo vio él. Vamos a ver. Bueno, a pesar que es la primera vez que bailan los dos este ritmo, lo hicieron muy bien, en coordinación, Neldi y papi chugar tuvieron nueve, en adaptación nueve, en la actitud que tomaron como papi chugar, diez, el vestuario nueve y la creatividad nueve. Un total de puntos cuarenta y seis, y la nota final nueve punto dos. Nueve punto dos, ok, ok, ok. Esto está apretadito, apretadito, apretadito. Ok, vamos a ver, siguiente pareja. Yohana y Armando, creo que Yohana ha salvado. Sí, siempre Armando, sí. Ajá, ha llegado hasta aquí Armando. ¡Ay, cómo! Este, en coordinación, ella, tú, no, ellos tuvieron nueve. En adaptación, empezaron como nerviosos, pero al escuchar la música, se relajaron bien. Ahora, a sentirla y a vivirla. Y tuvieron diez. En actitud nueve, vestuario diez, en la creatividad nueve, y total de puntos hicieron cuarenta y ocho, y nota final nueve punto cuatro. ¡Nueve punto cuatro! Ok. ¿Quién sabe quién pasará de estas dos rondas? Por favor, un aplauso para los que piensen que la pareja número uno pasa a la siguiente ronda. ¡Papi Chuber, la americana! Y los que creen que la segunda pareja, Armando y la Yohana, pasan a la siguiente ronda. ¡Un aplauso! Ok, el público piensa que esta pareja número dos avanza. Pero está igual que como los jueces. Está muy apretadito, apretadito, apretadito. Muy reñido. ¡Oh! No me enseñan que aquí hay mucha gente metida. En cheque, así, mira. La Fátima vive. Y la tía Yane. Y la tía Yane, como que Henry estaba ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya, chicos! Esto ya está definido. Esto ya está así. Definido. No me pongas mucho de su preso que quiero ir al paro. ¿Que también quiero ir? ¡Papiéste ahí! Ajá. Vaya. Esto ya está decidido y está definido. Muy reñido. ¡Hemos guerrido! Muy reñido. Aquí los jueces, unos dijeron la pareja número uno ganó. Y los otros dijeron la pareja número dos ganó. O sea, así como los jueces, el público que casi esplaz dio igual. Y como yo me lo imaginé desde que empezamos esta ronda, que aquí iba a estar bastante reñido. Que iban a llegar aquí los dos y esto se iba a decidir por un pelito. Así me lo imaginé yo. Papichúa en la mexicana, cerca de la segunda ronda, de la última ronda. Y la Johanna y Armando cerca de la última ronda. ¡Hemos guerreado, doña mi! Sí. ¡Hemos guerreado! Vale. Entonces. La cosa está así. Papichúa. Y la mexicana. Ay, ya está igual que Luciana Sandoval usted. ¿Cómo? Es que deja el suspenso. Ok. Entonces, suspenso por favor, redobles. Papichúa, rida americana. Han logrado una puntuación de... Escuchen bien. El tres significa treinta. ¡Redobles! Espera, ustedes no metidos. ¡Redobles! Eso son redobles. Ok. Con ese suspenso lo dejamos y continuamos en el siguiente vídeo.